Recordando las noches memorables de Imer Machado en el Atanasio Girardot, Ferney Trujillo y el VAR fueron los protagonistas de la derrota del Junior 1-0 frente a Atlético Nacional esta noche en Medellín. Dominó total por parte de los dirigidos por Luis Amaranto Perea que trataron de buscar el partido desde el primer minuto. Un gol de Teófilo Gutiérrez es invalidado por el VAR. Por supuesto, 1.2 centímetros de posición adelantada de Miguel Ángel Borja en la jugada. Cuesta creer que ni viendo la misma producción televisiva del VAR pudimos descifrar si finalmente estaba adelantado. Esto desestabilizó el partido y por supuesto a los jugadores del Junior que trataron de encontrar el juego pero no pudieron tras las distintas decisiones arbitrales. Para el segundo tiempo, en el minuto 22, una doble amarilla para el jugador Mosquera le da la tarjeta roja. Teófilo Gutiérrez viene y le mete un cabezazo a Harlan Barrera, revisa el VAR nuevamente y le da la tarjeta roja directa a Teófilo Gutiérrez que regresaba tras una lesión del tobillo. Muy inmadura la acción por parte de Teófilo que se dejó llevar por la situación buscando a Harlan cuando era una roja para el equipo de Atlético Nacional. Si bien el arbitraje fue influyente en el partido, Junior pudo disparar más al arco que defendía Aldair Quintana y se dejó desestabilizar por intermedio de Harlan Barrera que consiguió lo que quiso. Pero luego el VAR decretó una falta de Willardita sobre el jugador Perea. Penalti, Jefferson Duque anotó el único gol del compromiso. El técnico Luis Amaranto Perea manejó muy bien los hilos del partido de su equipo pero el Junior se va esta noche derrotado del Atanasio Girardot con un VAR que nuevamente es protagonista con una designación de Imer Machado a un árbitro que ni siquiera tiene escarapel a FIFA y que fue influyente. Próximo partido Junior recibe a Caracas y tiene que buscar la clasificación porque en estos momentos se encuentra fuera del grupo de los ocho en la liga y si bien tuvo un buen partido esta noche frente a Atlético Nacional no le sirvió para regresar con puntos esta noche de Medellín.